Chiclana se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se conmemora del 16 al 22 de septiembre y que en esta ocasión tiene por lema Camina por Nosotros. En este sentido, el objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Así pues, la Semana Europea de la Movilidad comenzará el lunes 16, siendo el primer acto el martes 17, con la instalación en la puerta del Ayuntamiento de un stand del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, con información útil sobre el transporte público. Dicho stand permanecerá de 9 y media a 2 y media. No obstante, la actividad principal se desarrollará el domingo 22, con el Día Mundial sin Automóvil, en el que se restringirá el uso de vehículo privado en la Alameda del Río de 10 a 2 para concienciar del uso del transporte público. En este sentido, a lo largo de la semana se irán presentando las actividades y eventos que se van a desarrollar con motivo de esta Semana Europea de la Movilidad en Chiclana. ¡Gracias!